El Partido de la Revolución Democrática buscará el desafuero de Pablo Gutiérrez Lazarus ante la violación de los derechos constitucionales al no separar de su cargo al jefe policiaco Guillermo Sallas González, quien no cumple con el reglamento de vialidad y tránsito en el Estado debido al proceso penal que lleva en su contra por el presunto homicidio culposo de 12 personas, lesiones y abuso de autoridad en el operativo de la discoteca New Divines. Por las violaciones a la legalidad de derecho por la designación de Salles, en estos momentos ya tener todas las documentaciones legales como es la petición al Cabildo que se hizo el 6 de octubre, el exhorto que le solicitamos al Congreso el 9 de diciembre y hoy la denuncia por violación a mis derechos constitucionales de petición y por violar el derecho a la legalidad por la designación de Guillermo Salles. Con estos documentos en manos quiero anunciar que voy a proceder ante un juzgado de distrito a solicitarle un amparo para que Salles sea destituido. Para la fracción del Partido de la Revolución Democrática, las violaciones a los derechos humanos son el pan de cada día del gobierno panista, quien no da contestación a las solicitudes dirigidas al Edil de Carmen con respecto a la destitución inmediata de Guillermo Salles González, el cual, a decir de los perredistas, este no cubre el perfil que exige la Secretaría de Seguridad Pública para ejercer como director de la Policía Municipal. Guillermo Salles tiene un proceso penal y dos amparos ante la Suprema Corte de Justicia, entonces tengo las leyes en mis manos para pedir ante un juzgado de distrito la separación inmediata de Salles para que pueda ser juzgado. Y también solicitaré ya, con los documentos legales en mi poder, al Congreso del Estado, el desafuero inmediato de Pablo Lázaro Gutiérrez. El Sol Azteca fija su postura y lanzan un ultimátum al gobierno municipal para que se considere la separación del cargo al jefe policiaco hasta que concluya su proceso legal, por lo que a través de la Comisión de los Derechos Humanos piden se realicen las recomendaciones al Gobierno Municipal.